Otro partido de sufrimiento para el Nottingham Forest, esta vez frente al Wolf de Julen Lopetegui, justamente un viejo conocido del Alcontico durante su etapa en el Real Madrid. Keylor sostuvo su arco en cero con una gran parada en la inicial, pero después el duelo entró en un bache, con mucha lucha, pero pocas llegadas. El balde de agua fría llegó en el cierre al 83, cuando Daniel Podencia perforó las redes después de un descuido de la saga en la marca. Nada pudo hacer Keylor con el remate potente, que amargó las gradas del local y enfureció al guardapalostico. Ahora, Navas no se ganó buenas calificaciones de la prensa inglés. El medio Nottinghamshire le dio un 6, siendo el jugador titular con el puntaje más bajo. De acuerdo al diario, Navas tuvo una buena intervención en la inicial, pero después no tuvo mucho trabajo. En cambio, el medio BBC lo calificó con un 6,48. Con este resultado, el Nottingham se ubica en la posición 14 con 27 puntos a dos unidades del Leicester, en zona de descenso con 25 puntos. Además, el técnico Steve Cooper estaría en la cuerda floja. Según los medios de Inglaterra, la dirigencia ha valorado cesar al técnico que consiguió el ascenso. El calendario tampoco se percibe sencillo para el equipo inglés. El Nottingham enfrenta al Leeds de visita este martes. Luego visita al Aston Villa. Posteriormente recibe al Manchester United. Visita al Liverpool. Después juega en casa ante el Brighton. Visita al Brentford. Recibe al Southampton. Visita al Chelsea. Recibe al Arsenal. Y cierra su participación ante el Crystal Palace. Cree que Keylor y su equipo el Nottingham Forest logren salvar la categoría. Lo invito a dejar su criterio en los comentarios.